Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta La actitud que las personas tengan hacia la palabra de Dios marca sus destinos Unos menosprecian la palabra hasta el punto de no leerla Pueden tener biblia pero no las leen Como dice alguien si todas las biblias descuidadas fueran desempolvadas simultáneamente Tendríamos una tormenta de arena récord y el sol se oscurecería con un eclipse por una semana Tienen biblia pero no las leen El problema de otros no es que no tengan biblias ni que no la lean El problema es la actitud que tienen hacia lo que leen No la respetan como debieran Y por tanto solo la obedecen selectivamente en aquellas partes que se ajustan a sus opiniones Ellos creen que son bíblicos creen que aman la biblia Creen que la leen de corazón pero en realidad son selectivos No dejan que la biblia les moldee Ellos han fabricado una religión conforme a sus opiniones Y se apoyan en algunas cosas de la biblia Por eso era John Blanchard que decía El hombre que no está preparado para escuchar la palabra de Dios Obedientemente no será siquiera capaz de escucharla correctamente Si no tiene la disposición correcta no la va a obedecer no la va a entender Es por esto que las parábolas se convierten en ventanas para algunas personas Y en paredes para otros Es lo que Cristo decía por esta razón os hablaré en parábolas Dice para que oyendo oigan y no entiendan Para que viendo vean y no puedan entender La palabra de Dios es el libro de sanidad, salvación, curación para unos Mientras es un libro oscuro de condenación para otros Hermanos tratar de vivir la vida cristiana Sin hacer el uso debido de las sagradas escrituras Es como querer clavar un clavo sin un martillo Es como tratar de poner un tornillo sin un destornillador Es como tratar de abrir una lata sin el abrelatas La vida cristiana no puede ser vivida sin la palabra de Dios La biblia es la herramienta del cristiano Por eso un comentarista de esta porción de la palabra de Dios Dijo la ignorancia de la palabra trae como consecuencia Vidas alejadas de la voluntad de Dios Ese olvido voluntario de la biblia produce consecuencias lamentables En las vidas de muchos creyentes que dejan de ser bienaventurados Y pasan a una condición de ser infelices Y por eso uno trata con creyentes que tienen el espíritu de Dios Tienen la palabra de Dios en sus manos Años profesando la fe pero son infelices Porque no han hecho de la palabra de Dios el sustento de toda su vida Por lo tanto no pueden ser felices El salmo 1 dice que aquella persona que realmente es bienaventurada Es la que hace que la palabra de Dios sea el objeto de su meditación día y noche Es imposible vivir la vida cristiana como Dios la diseño aparte de la biblia Por eso esta porción central que quisiéramos estudiar hoy del libro de Hebreos Esos dos versículos y en particular versículo 12 Y esa descripción de la palabra de Dios digna de ser memorizada Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Viva y eficaz Eso significa que la palabra de Dios es poderosa obviamente Y yo quisiera que hagamos cuatro preguntas Que nos van a ayudar a entender y aplicar esta porción de la palabra de Dios Quiero que nos preguntemos de qué se está hablando aquí en este pasaje ¿Por qué se dice lo que se dice de la palabra de Dios aquí en este lugar del pasaje? ¿Qué se dice de la palabra de Dios en este pasaje? ¿Y qué implicaciones tiene lo que se dice acerca de la palabra de Dios en este pasaje? La primera pregunta es de qué se está hablando aquí en este pasaje Puede parecernos una pregunta sin importancia Los niños deben ser capaces de responder la pregunta Dice el versículo Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma y el espíritu La coyuntura y los tuétanos y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Niños de qué se está hablando allí De la palabra de Dios Pero mi pregunta busca algo más específico Algo más específico Porque en la Biblia nosotros encontramos muchas referencias Al poder de la palabra de Dios Que no necesariamente se refieren a la palabra escrita Por ejemplo Nosotros lo vemos en la creación Cuando Dios creó el mundo Vemos el poder de la palabra de Dios Y dijo Dios Y las cosas fueron creadas Eso es una palabra poderosa En ese momento no había nada escrito ¿Verdad que no? Pero la palabra de Dios actuó Hizo el universo Por eso nosotros leemos el Salmo 33 El versículo 6 que dice Por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos Por el aliento de su boca Las estrellas, todo El firmamento, todo cuanto podemos ver Lo hizo Dios por medio de su palabra Obviamente es una palabra poderosa También cuando el libro de Hebreos En el capítulo 11 dice Por la fe entendemos haber sido constituido El universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho De lo que no se veía O cuando Pedro dice en 2 de Pedro 3.5 Estos ignoran voluntariamente Que en el tiempo antiguo fueron hechos Por la palabra de Dios Los cielos y la tierra Y también la tierra O sea que vemos Una palabra de Dios Que no es escrita Que es obviamente poderosa Vemos ese poder De la palabra de Dios También en Betania Que ocurrió en Betania La resurrección de Lázaro La resurrección de Lázaro Y es obvio que vemos Una palabra poderosa Cuando Cristo llama a Lázaro A que salga afuera De esa tumba Donde estaba muerto, enterrado Y él se levantó Y salió Ante el poder de esa palabra Esa palabra no es una palabra Que estaba escrita así Fue pronunciada por Jesucristo También vemos ese poder Cuando en Getsemaní Se acerca esta multitud De soldados A tomar presos a Cristo Y preguntan por él Y él dice aquí yo soy Y dice que la escritura Dice allí en Juan Capítulo 18 Que al oír estas cosas Todos ellos Cayeron al piso Retrocedieron Y cayeron a tierra El poder de la palabra De Cristo Les hizo caer al piso ¿Es acaso A esa palabra de Dios Que se está refiriendo Hebreos capítulo 4 Versículo 12 Cuando dice que la palabra De Dios es viva Y eficaz Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no es A esa palabra A la que se está refiriendo Yo creo que es A la palabra Escrita de Dios Las sagradas escrituras A la que se está refiriendo De hecho es interesante Y hemos visto A lo largo de esta serie Del libro de Hebreos Como el autor Cita continuamente El antiguo testamento Para mostrar su punto Su argumentación Él escribe Y quiere mostrar el punto Y dice como dice El salmista Como decía el profeta Y cita las escrituras Para mostrar La veracidad De lo que Él dice como argumento Cuando la Biblia habla Dios habla Eso es lo que está pasando Por lo tanto Cuando El autor aquí dice Que la palabra de Dios Es viva y eficaz Está diciendo Que la palabra Que Dios nos ha dejado Escrita Es una palabra Viva y eficaz Es de esa palabra Que está hablando Y era necesario Aclarar ese punto Por eso esa pregunta La segunda pregunta es Ok Está hablando De la Biblia Está hablando De la palabra escrita Las sagradas escrituras ¿Por qué se dice Lo que se dice De la palabra de Dios Aquí en este lugar Del pasaje? O sea no Eso La Biblia no se escribió Como una especie De enciclopedia Para nosotros Buscar La página Que habla de Biblia No Toda la enseñanza Acerca de la palabra De Dios Está distribuida A lo largo De todas las escrituras Y aquí aparece Un versículo Clave Importante Digno de ser Memorizado Pero que significa En este contexto Porque aquí Porque en Hebreos Cuatro Porque después De lo que dice Hay una Palabra Muy importante Con la que Comienza El versículo Doce La palabra Porque La palabra Porque Eso nos une Lo que se dice De la Biblia En ese versículo Con lo que ha venido Diciendo Diciendo Anteriormente Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz No te memorices El versículo Comenzando por La palabra De Dios Es viva Y eficaz No Tienes que Memorizarte El versículo Diciendo Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Para mantener Esa conexión Del texto Con lo que El autor Ha venido Enseñando Y que es lo que Él acaba de decir En el versículo Once Cuando estudiamos La última porción Ese último capítulo Cuatro Del uno Al once Recuerdan Como terminaba El versículo Once Léanlo Aunque no se acuerden Dice allí Procuremos Pues entrar En aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejante Ejemplo De desobediencia Hay un reposo Al que nosotros Tenemos que entrar Y tenemos que entrar Por la fe Tenemos la meta De llegar A la presencia De Dios Nosotros no queremos Quedarnos en la mitad Del camino Como ocurrió Con los israelitas En el desierto Salen de Egipto Pero no pueden Entrar a la tierra Prometida Dice Que no nos ocurra Lo mismo Por eso Procuremos Entrar en ese reposo Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Ven hay una hilación Hay una conexión Entre eso Que habíamos visto Y lo que ahora Se afirma Con respecto A la palabra De Dios Y que ocurrió Con los israelitas En el desierto Que ellos No creyeron Ni depositaron Su confianza En el Señor Más adelante Vamos a ir A números Capítulo 14 Cuando ocurre El evento Al que se está Haciendo referencia Pero el autor De Hebreos Él ve El riesgo En el que Se encontraban Sus lectores Y les cita Las escrituras Del antiguo Testamento Para demostrarles Que el mismo Dios Que juró Que esos israelitas No iban A entrar Al reposo Y que cumplió Su palabra Es el que Ahora también Les estaba Hablando A ellos Por medio De su hijo Y que no Escuchar A Jesucristo Es no Escuchar A Dios Que endurecer El corazón Contra la palabra De Dios Es endurecer El corazón Contra Cristo Y contra Dios Y Dios Está diciendo Aquí Mi arma Predilecta Para llevar A cabo Mis propósitos Es mi palabra Esa palabra Es viva Y eficaz Con ella Hago el universo Y con ella Transformo vidas Eso es lo que Está diciendo Y lo que Cita En hebreos Cuatro Que habíamos Estudiado Y en hebreos Tres Es el salmo Noventa y cinco Y explica El argumento Citando Las escrituras Y explica El salmo Noventa y cinco Si oyeres Hoy su voz No endurezca Vuestros corazones Como en el día De la provocación Porque esa palabra Es viva y eficaz Y lo que pasó Con ellos Podrá pasar Con ustedes Si no hacen Caso del consejo De Dios En las sagradas Escrituras Para mí fue maravilloso Encontrarme Con un recién libro Que me llegó Por correo El libro Lo encontré En mi oficina En el día de ayer Y se llama La confiabilidad De Dios Trata del tema De las sagradas Escrituras La doctrina De las escrituras Y uno de los capítulos Si me puse A ojear el libro Uno de los capítulos Se llama La palabra de Dios En la epístola A los hebreos Me llamó la atención Inmediatamente Pues La primera frase Con la que comienza El libro Fue lo siguiente Me llamó la atención La carga central De hebreos Es el reto A responder Apropiadamente A la voz de Dios En la escritura Y a la exhortación Cristiana Que se deriva De la escritura Eso es Por eso Hebreos 4.12 Por eso decir Que la palabra De Dios Es viva y eficaz Lo que tenemos Que hacer Es responder Apropiadamente A esa voz Que ha salido De Dios mismo El origen De la palabra De Dios Es Dios Y por eso Debemos prestar Atención A su mensaje Que decía Hebreos capítulo 2 Luego de decir Que Dios Se ha manifestado A través de su hijo Que les dice A ellos Les dice Es necesario Que con más diligencia Atendamos A las cosas Que hemos oído No sea Que nos deslicemos Porque si La palabra Dicha Por medio De ángeles Fue firme Y todo Pecado Y desobediencia Se recibió Castigo Como escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande Dice Ahora nos ha sido Anunciado esto Por medio del hijo Si ellos Fueron castigados Que oyeron Palabras Por medio De ángeles Que castigo No tendrán Aquellos Que menosprecian La voz que viene Del mismo hijo De Dios Y en el capítulo 12 de Hebreos En el versículo 25 dice Mirad Que no desechéis Al que habla Porque si no escaparon Aquellos que desecharon Al que los amonestaba En la tierra Mucho menos nosotros Si desecharemos Al que amonesta Desde los cielos ¿Cuál es el tema central De la epístola De los hebreos Que está diciendo Este autor Es la manera Como nosotros Respondemos Reaccionamos Ante la palabra De Dios Y las exhortaciones Que se derivan De ella ¿Cómo respondemos A esa palabra? ¿Por qué entonces? ¿Por qué hablar De la palabra De Dios Viva y eficaz En ese contexto De Hebreos Capítulo 4 Para que tú y yo Procuremos Entrar en el reposo De Dios Y no descansemos Si no seamos Diligentes En el uso De la palabra De Dios Que es el medio Para nosotros Asegurar Nuestra entrada En ese reposo Celestial No es suficiente Tener la Biblia No es suficiente Leer la Biblia Tenemos que asimilarla Apropiarnos De ella Tenemos que rumiarla Meditarla Ser la parte integral De nuestro ser Ser En obediencia Creyendo En Dios Por medio De la fe Depositando Por la fe Confianza En lo que Él ha dicho En su palabra Entonces Entonces Una cosa Es decir Que soy cristiano Y leer la Biblia Y andar Con una Biblia Y hoy tenerla En el teléfono En el iPad En la computadora Grabada O de todas Las formas Y otra cosa Muy diferente Yo usar La Biblia Apropiadamente En mi vida Reaccionar Con lo que Dice la Biblia Es yo Aprenderme Un versículo Que me ayuda A manejar Mi ira En el momento De la tentación Yo hablar A mi corazón De lo que Es Calmar Mi espíritu En la presencia De Dios Es yo Traer A mi A mi vida Aquellos textos Que me hablan De lo que Un hombre Es Para actuar Como un hombre Cristiano En todas las Circunstancias De mi vida En el hogar Y fuera Del hogar La descripción Que Dios Da de lo que Una mujer Es y debe Hacer Debe moldear Mi forma De ser Por eso La escritura Dice Que no debemos Conformarnos A este A este siglo Sino ser Transformados Por medio De la renovación Del entendimiento Y la Biblia Va dando Por así decirlo Forma A nuestra Vida Cristiana Si tú Sigues siendo El mismo Antes y después De tu contacto Con la Biblia Ahí hay un problema Porque la Biblia Fue diseñada Para transformar Si no Solo le queda El uso De penetrar Para condenar A esa espada De doble filo Como veremos Hermanos Nuestra iglesia Se llama Iglesia Bíblica Ese nombre No nos Hace Bíblicos Lo que nos Hace Bíblicos Es Amar La Biblia Aprender La Biblia Para aplicar La Biblia Eso Eso es lo que Nos hace Bíblicos A nosotros Y eso Debe afectar La forma Como criamos A nuestros hijos Eso debe Afectar La forma Como interactuamos Con nuestra Sociedad Con la cultura Eso debe Afectar La manera Como yo Paso Como un Cristiano Íntegro Por la Universidad Y por el Trabajo Eso Me debe Afectar Como un Cristiano En todas Las facetas De la vida Por eso Precisamente Se describe Como nosotros Vamos a ver Ahora Mi tercera Pregunta Mi tercera Pregunta Es Que se dice De la palabra De Dios En este Pasaje Que se dice De la palabra De Dios En este Pasaje Y yo estoy seguro Que ustedes van a pasar El examen Ustedes van a pasar El examen Primera cosa Que se dice Viva Muy bien Segunda Cosa Que se dice Eficaz Muy bien Tercera Cosa Que se dice Aquí Como que Es más largo Le voy a buscar Una palabra Que lo resume Todo Penetrante Miren Tres Características Viva Eficaz Penetrante Cuando tú Tomas tu Biblia Para leer Cuando tú Vengas a la iglesia Escuchar un Mensaje Tú debes Decirle a ti Mismo Voy a tener Un encuentro Con una palabra Que es Viva Eficaz Eficaz Y penetrante Viva Mucho menos Mucho menos No es de eso Que está hablando El punto esencial Es decir No la palabra Es penetrante La Biblia La Biblia se mete Donde otras cosas No llegan La Biblia Descubre Cosas que Otras Objetos No descubren Del alma Humana Viva Eficaz Penetrante Y eso es sencillo Es una descripción Sencilla Viva Obviamente No salga A la calle A decir A las personas Yo tengo Un libro Vivo Porque van a pensar Que usted está Loco A menos que usted Le explique Que es lo que usted Quiere decir Pero la palabra De Dios Es una palabra Viva Porque son Las palabras Del Dios Vivo Y eterno Son palabras Que no Perecen Podemos Compararlo Nosotros Solemos Usar El hablar De hombres Cuyos libros Tienen Vigencia Con el paso Del tiempo Hay muchos Libros Que han Perdurado Aún después De los autores Haber muerto Pero cuando Habla de una Palabra Viva Aquí No es Simplemente Que ha Perdurado Cien Doscientos Mil Años Es que Es una Palabra Que tiene La capacidad De dar Vida Es la Palabra Del Dios Viviente Que puede Al mismo Tiempo Infundir Vida Por eso Es que Esteban Cuando Él está Dando Aquel Discurso En Hechos Capítulo 7 Él habla De las Palabras De Moisés Y las Llama Palabras De Vida Que Fueron Las Palabras Que Dios Le dio A Él En El Monte Palabras De Vida Porque Eran Palabras Capaces De Engendrar Vida Juan 6 63 El Espíritu Es el Que Da Vida La Carne Para Nada Aprovecha Las Palabras Que Yo He Hablado Son Espíritu Y Son Vida Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Son Palabras Que Engendran Una Vida Y Nos Dan Una Conexión Con El Dios Eterno En Los Cielos Dios Transmite Vida Por Medio De Su Palabra Es Una Palabra Vivificante Por Eso Que Una Persona Puede Leer La Biblia Y Ser Transformado De Una Manera Increíble Impresionante Por Lo Que Está Leyendo En Un Libro Yo Tengo El Privilegio Con Con Los De Entrevistar A Personas Que Quieren Ser Miembros De Nuestra Iglesia O Se Quieren Bautizar Y Uno Se Expone Mucho A Los Testimonios De Esos Hermanos Quizás Si Tu Invitas A Los Hermanos A Tu Casa Tu Le Puedes Preguntar Su Testimonio Y Una De Las Cosas Que Me Animan Sobre Manera Es Escuchar En Sus Testimonios Como Este Libro Les Abre Los Ojos Del Entendimiento Del Alma Como Una Persona Que No Entendía Por Que Cristo Vino A Este Mundo Que No Veía Sus Pecados Ni En Sombra Que Se Pensaba Una Persona Buena Recta Hasta Humilde De De Repente Empieza A Verse Como El Peor De Los Pecadores No Ocurrió Con El Apóstol Pablo El Peor De Los Pecadores Se Veía Bien Y Que Por Llamado De Dios Tenía Que Acabar Y Matar A Los Cristianos Hasta Que Tuve Un Encuentro Con Jesucristo Y El Fue Transformado La Palabra Viva Transforma Corazones Es Una Palabra Que Sabe Cosas Por Eso Lo Que Vamos A Ver Que Dice El Versículo 13 De Como Nosotros Estamos Desnudos Ante Los Ojos De Aquel Que A Quien Daremos Cuenta En El Día Del Juicio Porque La Palabra De Dios Conoce Los Atributos Que Se Le Dan A La Biblia En Las Escrituras A La Palabra De Dios Son Atributos Divinos La Biblia Conoce Cosas Por Eso Nosotros Nos Paramos A Las Puertas Luego Del Servicio Y Saludamos A Las Personas Y Alguien Nos Dijo Usted Como Que Sabía Por Lo Que Yo Estaba Pasando Yo No Sabía Nada Pero Dios Si Sabía Dios Si Sabía O Por Eso Vienes Y Pones A Leer Tu Biblia Y Oye Que Casualidad Lo Que Tu Leíste Esa Mañana Es Lo Que Tú Necesitabas Impresionante No Son Dos Ni Tres Veces Que Eso No Pasa Dios Nos Ministra Y Nos Ilumina De Una Manera Sorprendente Una Palabra Viva Y Una Palabra Que Nos Conoce Y Penetra Hasta Nuestro Ser Por Eso La Lama También Eficaz Eficaz Es Una Palabra Que No Se Cae Sin Llevar A Cabo Un Cometido Cumple Sus Objetivos Es Energética Tiene Poder Es Capaz De Hacer Lo Que Se Propone Logra El Cometido No Es Letra Muerta Dice Isaías 55 Así Será Mi Palabra Que Sale De Mi Boca No Volverá A Mi Vacía Sino Que Hará Lo Que Yo Quiero Y Será Prosperada En Aquello Para Que La Envíe Martín Lutero Hizo Una Gran Labor No En La Época De La Reforma Pero Cuando Tenía Que Dar Testimonio De Lo Que Ocurrió Él Decía Yo No Hice Nada La Palabra Lo Hizo Todo Interesante Él Entendió Que La Palabra De Dios Fue El Instrumento Eficaz Yo No Hubiera Podido Hacer Nada Sin La Palabra De Dios Y A Que Se Dedicó A Predicar A Enseñarla A Estudiarla Y A Traducirla Y Dios Usó Eso Para Transformar Europa O sea Esa Biblia Que Tú Tienes A Tu Alcance Y Que Tú Descuidas Que No Lees O Lees Con Desinterés Es La Biblia Que Transformó Sociedades Y Nosotros Hoy La Tratamos Como Si No Fuera La Gran Cosa Hermanos Ese Es El Instrumento Poderoso De Dios Energético Y Ahí Estás Tú Por La Mañana O Mediodía Cuando Sea Con Tu Retaila De Pastillas Mientras Más Viejo Se Va Poniendo Uno Más Pastillas Se Toman Y Ya Tienen Que Ponerle En Su En En Envase De Plástico Para No Confundirse Porque Son Muchas Pastillas Los Que Son Jóvenes Aquí Yo Lo Veo Como Que Están Porque No Saben De De Que Estoy Hablando Eso Viene Pero Ya La Energía Se Va Yendo Y Hay Que Sustituir Y Buscar Suplementos Y Cosas Que Ayuden A Esto Aquello Lo Otro Hermanos Nosotros Tenemos La Palabra Energética De Dios Para Sustentar La Vitalidad Espiritual De Cualquiera Una Palabra Que Da Vida Y Mantiene La Vida Y El Reto Que Dios Nos Hace Es Úsala Para Que Veas Úsala Para Que Veas Y No Te Va A Transformar Y No Te Va Ayudar A Vivir A Los Niveles Que Yo He Diseñado Dice El Señor Es Un Asunto De Fe Por Eso ocurrió Lo Y Y Intenciones Del Corazón Es Una Palabra Que Penetra Y Discierne Penetra Y Discierne Oh Nadie Nos ha Dicho Ni Media Palabra Y En Medio De Un Mensaje De La Escritura Una Cita Que Hace Un Libro O Nosotros Leyendo La Biblia Misma De Repente Dios Nos Hace Consciente De Algo Que No Estábamos Viendo Algo Que Hicimos Que Pensamos Que Fue Pecaminoso Algo Que Dejamos De Hacer Que Debimos Haber Hecho Una Actitud Albergada En El Corazón Y De Repente Lo Que No Veíamos Viene A Cobrar Vida Ante Nuestros Ojos Como Si Fue Una Escena Puesta En 3D Ante Nuestros Ojos En El Siglo 18 Fue La Época De George Whitfield Nosotros Pudimos Estudiar Durante La Pecador Itinerante Bueno Enemigos Y Burladores De George Whitfield Y Sus Seguidores Formaron Otro Club Nosotros Formamos También Nuestro propio Club Y Lo Llamaron El Club Del Fuego Del Infierno Una Manera De Y Empezó A Burlar Si Lo Estaba Haciendo Tan Bien Y Con Tanta Precisión Y Tan Similar Al Contenido Y A La Forma Como George Whitfield Lo Hacía Que Él Mismo Fue Traspasado Como Por Una Espada Por Lo Que Le Estaba Diciendo Y De Repente Se Cayó Se Sentó Y Se Convirtió En Ese Mismo Instante Al Señor Jesucristo Y Saben Que Pasó Después Se Convirtió En Un Líder Prominente Del Cristianismo Así Es La Palabra De Dios O Aquel Caso Cuando Spurgeon Estaba Probando La Acústica De Aquel Lugar Donde Iban A Utilizar Para Predicar Temporalmente Y Él Dice Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Y Alguien Que Estaba Limpiando Por Allá Se Convirtió Oyendo Ese Versículo De La Palabra De Dios La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Y Más Cortante Y Penetra Donde Nosotros No Nos Imaginamos Cuál Ha Sido El Problema Que Nosotros Habíamos Detectado En Hebreos Capítulo 3 Que Es Un Impedimento Para Muchos Depositar Su Fe Plena En El Señor Jesucristo La Dureza De Corazón La Dureza De Corazón Por Eso Dice Exhortados Unos A Otros Antes Que Nos Endurezcamos Por El Engaño Del Pecado El Pecado Engaña El Pecado Tiene Sus Ardides Su Forma De Hacernos Creer Lo Que No Es La Palabra De Dios Es La Espada Que Penetra En El Corazón Más Duro Para Llevar A Cabo Los Propósitos Divinos La Palabra De Dios Es Nuestra Esperanza Esa Palabra Es Penetrante Y Que Hace Esa Palabra Dice Santiago Que Esa Palabra Nos Ayuda A Conocernos A Nosotros Mismos Como Pero Yo Sé Quien Yo Soy Salud Yo Soy Salvador Muy Bien No En Realidad El Hombre Cree Que Se Conoce Pero Solamente A Través De La Palabra De Dios Puede Conocerse Como Dios Lo Conocer Dice Santiago Capítulo 1 Si Alguno Es Oidor De La Palabra Pero No Hacedor De Ella Este Semejante Al Hombre Que Se Considera En Un Espejo Su Rostro Natural Porque Él Se Considera A Sí Mismo Y Se Va Y Olvida Como Era Mas El Que Mira Atentamente En La Perfecta Ley La De La Libertad Y Persever En Ella No Siendo Oidor Olvidadizo Sino Hacedor De La Obra Este Será Bienaventurado En Lo Que Hace Es Vernos En Un Espejo Y Vernos Claramente Como Somos La Biblia Es Capaz De Mostrarnos Que Estamos Muy Despeinados Ante La Presencia De Dios Pero Será W Tocer Que Él Decía Un Hombre Honesto Con Una Biblia Abierta Una Mascota Y Un Lápiz Va A Encontrar Lo Incorrecto Que Él Tenga En Su Corazón Bien Rápidamente Ponte A Estudiar La Biblia Y Vas A Encontrar Los Problemas Que Tú Tienes En Tu Corazón Porque La Biblia Es El Libro Que Tiene La Llave Para Entrar En Nuestros Corazones La Escritura Discierne Tus Pecados Y Tus Necesidades Descubre Tu Falta De Contentamiento Descubre Tu Sensualidad Que Puede Quedar Oculto A Los Demás Pero Dios Lo Sabe Y La Palabra De Dios Lo Descubre Deja Ver Cuánto Necesitas De La Paz De Dios Y De Su Espíritu Pacificador La Palabra Entra Con Un Foco Bien Poderoso E Ilumina Los Rincones De Tu Corazón Albergando Sentimientos Y Actitudes Que Son Odiosas En Su Presencia Nadie Más Lo Sabe Solo Dios Lo Sabe Y Esa Palabra Es Capaz De Traerte Una Convicción Que Traiga Transformación Porque A la Larga Toda Transformación Que No Haya Sido Producto De Una Convicción No Va A Ser Una Transformación Duradera Jerry Bridges Decía Al escudriñar Las Escrituras Debemos Permitir Que Ellas Nos Escudriñen A Nosotros Que Se Sientan En Juicio Sobre Nuestro Carácter Y Nuestra Conducta Deja Que La Palabra De Dios Te Juzgue No Te Sientes Como Un Juez En La Palabra Oh Mira Como Dice Esto Y Por Que Dice Esto No Siéntate Tú De De Y Deja La Palabra De Dios Es Poderosa Para Salvar Amados Hermanos Porque La Fe Es Por El Oír El Oír Por La Palabra De Dios Fe Y Palabra De Dios Fe Y Palabra De Dios La Conexión Está Ahí Cómo Se Puede Engendrar Fe Por Medio De La Palabra De Dios La Fe Nos Regenera La Palabra Nos Regenera Dice Pedro Primera De Pedro Fraternal No Fingido Amados Unos A Otros Entrañablemente Siendo Renacidos No De Simiente Corruptible Sino De Incorruptible Por La Palabra De Dios Que Vive Y Permanece Para Siempre Dice Somos Engendrados Renacidos Por La Palabra De Dios Y Cómo Es Que Nacemos De Nuevo Por La Palabra De Dios Lo Que Nosotros No Podemos Producir En Nuestros Hijos La Palabra Si Lo Hace Por Eso Nuestra Instrucción A Nuestros Hijos Tiene Que Ser En Base A La Palabra De Dios Porque En Que Confiamos En Nuestras Opiniones Estamos Criando Nuestros Hijos Al Molde De Mis Opiniones Y Gustos O Es Al Conforme A La Instrucción De La Palabra De Dios Esa Palabra Que Dice Que Vive Y Permanece Para Siempre Por Eso Me Encanta Martín Lutero Decía La Biblia No Es Antigua Ni Moderna La Biblia Es Eterna La Palabra De Dios Es Eterna Él De Su Voluntad Nos Hizo Nacer Por La Palabra De Verdad Santiago 1 18 Como Tu Como Tu Naciste Espiritualmente Por La Palabra De Dios No Tenemos Una Herramienta Poderosa En Nuestra Manos No Venimos A La Fe Si Fuimos Regenerados Y Venimos Al Nuevo Nacimiento Por La Palabra A Que Acudiremos Ahora Que Usaremos Para Producir Transformación En Nuestras Vidas Y Para Ayudar A Otros A Ser Transformado No Es Esa Misma Palabra Usemos Más La Biblia Hablemos Más La Biblia Exhortemos Más Con La Biblia Estudiemos Juntos Más La Biblia Debe Haber Más Biblia En Nuestro Hablar Debe Haber Más Biblia En Nuestro Pensar En Nuestro Memorizar Seamos Más Bíblicos No De Nombre En La Iglesia Sino En Nuestras Vidas Personales La Ley De Jehová Es Perfecta Que Convierte El Alma Para Los Niños Quizás Esta Ilustración Le Puede Ayudar Los Superhéroes Generalmente Tienen Un Arma Poderosa Hay Algunos Que Tienen Varias La Verdad Que Superman Se La Comió Todas Pero Uno Dice Spiderman O Spiderman Como Decía Un Español La Telaraña Linterna Verde El Anillo La Mujer Maravilla Con El Lazo El Superhéroe De Los Superhéroes Nuestro Dios Y Señor Tiene Su Arma Poderosa El Arma Más Poderosa Su Palabra Y Él Dijo Y Las Cosas Fueron Él Solamente Mencionó Yo Soy Cayeron Al Piso El Perseguidor De Los Cristianos Se Apareció Cristo Ante Él Y Cae Porque Habló Cristo Y Él Tiene Que Postrarse Ando Su Señor Y Señor Que Tú Quieres Que Yo Haga Entonces Que Cualidad Tiene La Palabra De Dios Es Una Palabra Poderosa Porque Es Viva Es Eficaz Es Penetrante Mi Cuarta Y Última Pregunta Es La Siguiente Y Que Implicaciones Tiene Lo Que Se Dice Acerca De La Palabra De Dios En Este Pasaje Y Que Implicaciones Tiene Lo Que Se Dice De La Palabra De Dios En Este Pasaje Bueno Dice El Versículo 13 Y No Hay Cosa Creada Que No Sea Manifiesta En Su Presencia Antes Bien Todas Las Cosas Están Desnudas Y Abiertas A Los Ojos De Aquel A Quien Tenemos Que Dar Cuenta Hebreos Equipara La Palabra De Dios Con Dios Mismo Obedecer La Palabra De Dios Es Obedecer A Dios Rechazar La Palabra De Dios Es Rechazar A Dios Lo Que La Biblia Dice Dios Lo Dice Eso Es lo Que El Autor Está Tratando De Hacer Desde El Capítulo 1 Y La Biblia Se Compara Aquí Esa Espada De Doble Filo Esa Espada Te Va A Cortar De Todas Maneras El Asunto Es En Qué Momento Te Va A Cortar Si Va A Cortar Tu Corazón Para Enternecerlo Y Para Hacerte Un Siervo De Dios O Si Va A Cortar Tu Corazón Para El Día Del Juicio Cuando Tú Quieres Que Te Corte La Palabra De Dios Vayan A Números Capítulo 14 Conmigo Números Capítulo 14 Veamos El Caso De Los Espías Incrédulos Por Un Momento La Generación Que Pereció En El Desierto Y A La Que Hebreos 3 Y 4 Hace Referencia A Partir Del Versículo 21 Dice Lo Siguiente Mas Tan Ciertamente Como Vivo Yo Y Mi Gloria Llena Toda La Tierra Y Él Vive Y Su Gloria Llena Toda La Tierra Todos Los Que Vieron Mi Gloria Y Mis Señales Que He He En Egipto Y En El Desierto Y Me Han Tentado Ya Diez Veces Y No Han Oído Mi Voz No Verán La Tierra De La Cual Juré A Sus Padres Y Oigan Lo Que Dice Y No Han Oído Mi Voz Es La actitud Que Tiene El Hombre Para Con Su Palabra Por Cuanto No Oyeron Mi Voz Dice no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá Pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu otra actitud y decidió ir en pos de mí Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión Luego versículo 29 dicen este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados De entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí versículo 36 Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él A toda la congregación desacreditando aquel país aquellos varones que habían hablado mal de la tierra Murieron de plaga delante de Jehová miren el castigo llegó el castigo Dios les advirtió y fueron castigados Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a recorrer la tierra Dios les está diciendo olvídense ustedes no van a entrar Juré en mi ira no entrarán en mi reposo dice el Señor Pero ellos dijeron no vamos a intentar conquistar Vean el versículo 40 Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte Diciéndonos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová Dice porque hemos pecado vamos nosotros a hacerlo Y dijo Moisés porque quebrantáis el mandamiento de Jehová Esto tampoco os saldrá bien No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros No seáis heridos delante de vuestros enemigos Porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros Y caeréis a espada pues por cuantos habéis negado a seguir a Jehová Por eso no estará Jehová con vosotros Sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento Y descendieron a la malecita y el cananeo que habitaban en aquel monte Y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma Que situación tan triste Dios les revela que la incredulidad les llevó a una conclusión tremenda No van a poder ver esta tierra prometida ya Ustedes no van a entrar olvídense de eso Dice pues vamos a ganarnos con nuestras propias fuerzas Vamos a subir ese monte Vamos a mostrarle a Dios que nosotros si podemos Fue Dios que dijo No hay otra vía de hacerlo No hay otra forma de hacerlo Queremos entrar en el reposo de Dios Queremos llegar a la tierra prometida celestial Queremos llegar a la Jerusalén celestial Tiene que ser a la manera de Dios Y la manera de Dios es siguiendo sus directrices en su palabra Y nuestra actitud hacia la Biblia es una clara indicación Un claro indicativo de cuál es el estado espiritual de nuestras almas En otras palabras así como ellos tuvieron su Cades Barnea En donde fueron probados Y quedaron descartados por Dios Nosotros tendremos nuestro Cades Barnea Y Dios nos probará Y Dios verá Si la espada nos está traspasando para salvación O será una espada que nos traspasará para juicio Pero la palabra de Dios es viva y eficaz Y penetrante No podemos menospreciar a Dios Y a su palabra Sin tarde o temprano Sufrir las consecuencias Es imposible dice este texto Evadir y escondernos del juicio de Dios La hipocresía no podrá ocultar a nadie Dios tiene un sistema de vigilancia Que lo cubre todo Sus cámaras no pueden ser apagadas Dice que estamos desnudos Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Significa que estamos completamente expuestos A la vista del Señor Él sabe lo que hiciste en la noche de ayer Él sabe lo que vieron tus ojos Él sabe donde pisaron tus pies Él sabe las personas con que te codaste Y el tema de conversación Él lo sabe todo Y en el día del juicio Tú no darás cuenta a Él en base a tus opiniones O las opiniones de tus amigos Ni de determinada iglesia Ni del lugar donde estudiaste El único estándar por el cual serás juzgado En el día del juicio Será la palabra del Señor ¿Qué estás haciendo hoy con la palabra del Señor? ¿Qué revelan las cámaras de vigilancia del Señor Acerca de ti y de tu estado? ¿Crees que te vas a salir con las tuyas? Eso me recuerda a mí una vez que me escondí Yo en un hamper de ropa Para evitar que me dieran una pela Y yo pensaba que estaba Había evadido el castigo Fuera de peligro Y yo me asomé Para ver si ya no había moros en la costa Júyeme En ese mismo instante Pasaron los dos ojos por ahí ¡Míralo ahí! Mi amigo Evita escuchar en la eternidad La voz de Dios diciendo ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Hay personas que creen Que no se está viendo Lo que ellos están haciendo Y de repente llega la evidencia Había alguien a 10 kilómetros Usando un telescopio Viendo una puesta de sol Y observó a una persona Que estaban robando En una finca de una persona ¿Saben lo que es? Uy, pensaba que nadie lo estaba viendo Había alguien a 10 kilómetros Viendo con un telescopio Y lo encontró Bueno, los ojos de Dios Están en todo lugar Y Dios sabe ¿Cuál es tu verdadero estado espiritual? Lo que tú haces y dejas de hacer Dios conoce tus íntimos pensamientos Y en el día del juicio Te las verás con el cara a cara Tú y Él solos ¿Qué ocurrirá contigo? Mi sugerencia Mi recomendación En el nombre de Cristo Haz las paces con Dios Mientras haya tiempo Deja que esa palabra Penetre hoy en tu alma Y te salve Y te convierta Para que pueda cumplirse en ti Esas palabras de Dios Que dice yo miraré Aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla ante mi palabra Tiembla ante la palabra de Dios Y serás salvo No te aferres A mentiras Que el diablo Ha diseminado Para dejar tu alma A tus propias expensas Y no obtener a nada De refugio En el día del juicio Compré un libro Que se llama Tantos tontos tópicos Escrito por un Filósofo español Tantos tontos tópicos Y lo compré Porque me llamó Mucho la atención El hecho de que Mucha gente se aferra A frases prefabricadas Y la cita sin pensar Muchas veces Y la deja como si Eso es verdad Sé tú mismo Y esto es un filósofo Que se pone a analizar eso Dice no diga eso Es una verdad Y que sé tú mismo ¿Qué es eso? Dice ya descansó el pobre Son frases que la gente usa Sin pensar Mi cuerpo es mío Y hago con él Lo que yo quiero O eso es relativo O yo respeto sus ideas Pero no las comparto Piensa en eso Realmente tú la respetas Y no la compartes Todos somos culpables Él mató a esa niña Sí pero todos somos culpables De lo que está pasando En la sociedad Eso es así realmente Todos harían lo mismo Nosotros terminamos creyendo Un montón de cosas Y las repetimos Como si fuéramos cotorras Y al final de cuentas ¿En qué nos estamos Amparando Al día Cuando nos lleguemos Al día del juicio? ¿Qué es lo que tú En el fondo de tu corazón Tú crees? Como le preguntaba A alguien que estaba Presente en un debate Sobre la sexualidad humana Y se llenó el lugar De homosexuales Y el siervo de Dios Estuvo allí Predicando dos horas Y luego tuvo un tiempo De preguntas y respuestas De dos horas Y muchos de estos homosexuales Se levantaban Y le decían ¿Y quién eres tú Para decir esto Y esto y esto? Y yo creo Que ellos van a recordar Ese momento Porque yo creo Que ellos van a tener Que hacerle esa misma Pregunta al Señor En el día del juicio Y a ver si les va bien Diciéndole al Señor ¿Y quién eres tú? Para decirnos Cómo tenemos que ver Y cuál es el estilo De vida Que debemos llevar Y Dios les responderá Y no les irá bien Amigo no te irá bien Si tú te aferras A tus propios A tus propias ideas Ideas erradas Contrarias a las escrituras Creyendo falsedades Abrazándote a ilusiones Que a la postre No te salvarán Crea Dios Aférrate en el Señor Mete tu mente En la salsa de Dios Para que huelas Al Señor Para que hables Con el aliento del Señor Porque aquel Que rechaza La Biblia No tiene nada Por lo cual Vivir Y mucho menos Fundamento En el cual morir Dios tenga misericordia De ti Y de mí Y nos cuidemos De ser sabios En nuestra propia opinión De pretender ser Más sabios que Dios Y fundamentar Nuestras vidas En nuestras propias ideas Y opiniones Y no en lo que Dios Nos ha dicho Termino con esta cita Decía alguien Nadie se gradúa Del estudio De la Biblia Hasta que se encuentre Con su autor Cara a cara El día del examen No ha llegado Estudia Toma tu pasantía Y yo espero Que cuando tú llegues Al día del juicio Tú estés preparado Para presentarte Ante a tu juez Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Desnudo estamos Ante los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta Qué腹 Y más cortante Y más cortante Y más cortante